Las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana causaron daños por anegaciones en la capital. Según la información proporcionada por la Alcaldía de Managua en medios oficialistas, producto de las fuertes lluvias acontecidas la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el municipio de Managua, 146 viviendas se vieron afectadas por anegaciones temporales, entre ellas una vivienda en riesgo de colapsar, además dos muros caídos. Agregaron que también las afectaciones se concentraron principalmente en los distritos 5, 6 y 7 de la capital, registrando árboles caídos, vehículos arrastrados por las fuertes corrientes que fueron atendidos por unidades de rescate, así como basura y sedimento en avenidas y pistas principales, así como en calles secundarias. Los equipos de la Alcaldía de Managua realizaron labores de limpieza y despejaron algunas vías que se vieron afectadas por los sedimentos y la basura, principalmente en pistas y avenidas principales, y además continuaron evaluando los daños. Pero las lluvias podrían continuar en los próximos días debido a los fenómenos meteorológicos de la temporada. Sistemas de baja presión con las corrientes del monzón que serían las vaguadas monzónicas que estarán generándonos lluvia durante el transcurso de este día, como lo hemos visto de ayer en hora de la noche, que hemos tenido afectaciones de algunas lluvias ligeras y aisladas, como también algunas con mayor fuerza. Mientras tanto mantenemos a Fiona que sigue avanzando hacia el noreste y tenemos dos ondas tropicales que vienen avanzando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones de lluvias para la zona del litoral del Caribe. Lluvias con tormentas eléctricas para la zona de la región central y triángulo minero. Posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas incluyendo hacia el sur. Matagalpa, Huaco y Chontales. Lluvias con tormentas eléctricas en horas del mediodía hacia la tarde. Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca. Lluvias con tormentas eléctricas. León, Chinandega. Lluvias con tormentas eléctricas. Managua, Masaya, Granada, Ginotepe, como también Rivas. Posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche. Mientras tanto, para el día de mañana, martes, mantenemos siempre las influencias de estas corrientes del monzón con las zonas de vaguadas monzónicas que estarán generando todavía condiciones de posibles lluvias. Mientras que dos ondas tropicales siguen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores y Fiona que sigue avanzando hacia el noreste con un huracán categoría número 2. Mientras tanto, las condiciones para este día martes, siempre lluvias con tormentas eléctricas esperadas en horas de la mañana hasta el mediodía. Inclusive, en parte de la tarde, lluvias con tormentas eléctricas en el litoral del Caribe, Triángulos Mineros hacia el sur, Matagalpa, Boaco y Chontales. Posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas como también para Estelí, Chinoteca y Nueva Segovia. En las zonas de occidente también lluvias con posibles tormentas eléctricas. Managua, Masaya, Granada, Ginotepe, lluvias con tormentas eléctricas como también para las zonas de Rivas en horas de la tarde hacia el atardecer lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.